Y esta tarde Colombia buscará ratificar su buen momento con Reinaldo Rueda ante Venezuela por la segunda fecha de la Copa América. Con arbitraje de Eber Aquino de Paraguay, el partido se jugará en el Estadio Olímpico Pedro Ludo Vico Teixeira desde las 4 de la tarde. Colombia enfrentará la siempre difícil Venezuela, que llegará con varias bajas por COVID-19 y de ser goleado en el estreno ante la selección de Brasil. Esa no puede ser una distracción para nosotros. Venezuela siempre es un rival muy competitivo, con un excelente trabajo, con una nómina amplia. Rueda espera que la mentalidad con la que se le gana a Ecuador se mantenga pensando en que los tres puntos ante el avinotinto lo dejan prácticamente en los cuartos de final. Y enfrentar el juego con la misma intensidad, con la misma mística y decisión con que se han enfrentado los anteriores. Por Copa América, ambas selecciones se han enfrentado seis veces. Colombia ha ganado cuatro partidos, empató uno y perdió uno en la Copa del 2015, el cual fue su último enfrentamiento. El profesor Rueda acudirá al buen momento de varios de sus jugadores como Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina. Las características nuestras, el momento de nuestros jugadores, lo que son las características del rival. Y bueno, creo que pasa por ahí todo, que podamos hacer un buen juego. La selección Colombia formaría con David Ospina en el arco, Daniel Muñoz por derecha, Jerry Mina y Davinson Sánchez como centrales, William Tecillo por izquierda, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, Wilmar Barrios y Edwin Cardona en la zona de volantes. En el ataque, Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata. El sueño de...